Baila Baila Baila, aplaudales Hey, hey, hey No, hijo No te le subas a Gali ¿No le duele? ¿Por eso te muerde? Hey Hey, 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 hey Déjalo Deja a Gali Gali Galilea, déjalo en paz Uy, los cohetes ¡Viva el patrón Santiago! ¡Viva el patrón Santiago! ¿Cómo le gritas gol? ¡Gol! ¡Gol! ¿Cómo vas a la vaca? Hey, hijo Hey, 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 hey Un poquito Un poquito Otra vez No lo pises Vamos a la vaca Hora Le duplas Le duplas Le duplas En ti Tu cuerpo Aliento Sobre mi piel Hey, hey, hey Me prende Ya se quiere salir Gali. Reprende, reprende, entiendenme, reprende, 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 reprende.